Universidad Justo Sierra Anuncia una semana universitaria en el campus Sierra Madre de Zacatecas Se pretende que alumnos de la universidad de este municipio de Riverde Acudan hasta aquel lugar Ahí se impartirán talleres y capacitaciones De las diferentes carreras que tiene la universidad Al respecto mencionó el licenciado Jairo González Coordinador de Mercadotecnia de la Universidad Justo Sierra Pues como tú bien lo dices La Universidad Justo Sierra no nada más tiene presencia aquí en San Luis Potosí De hecho tenemos un campus en Zacatecas Lo que es la capital En Fresnillo, Zacatecas también Y en León, Guanajuato De hecho nosotros aquí acabamos de culminar con nuestra semana universitaria De hecho fue un evento muy exitoso para nuestros alumnos Para toda nuestra comunidad universitaria Y ahorita se va a realizar la Universidad Sierra Madre de Zacatecas Que es un campus que tenemos allá como te había mencionado Allá se va a realizar su semana universitaria directamente Entonces nosotros, todo nuestro alumnado va a participar Vamos a ir por ahí a algunos… Se van a impartir algunos talleres por licenciatura Entonces vamos a ir a participar en próximas fechas De hecho es a fin de mes Es el 25, 26 y 27 de julio allá en Zacatecas Muy bien Muy bien